¿Qué tal? Buenas tardes a todas. Gracias por venir a esta segunda conferencia del ciclo de Mujer y Ciencia que estamos organizando. Tuvimos la primera de las conferencias de este ciclo el martes con Sandra Benítez, que fue quien dio esa conferencia inaugural del ciclo, porque el martes fue el Día Internacional de la Mujer y la Niña en Ciencia. Y entonces, con ese motivo, este ciclo pretende visibilizar un poco la figura de las mujeres que han sido importantes en la historia de la ciencia y también representar mujeres que actualmente están haciendo ciencia de vanguardia, ciencia puntera, para un poco intentar derribar esos estereotipos de género que a lo mejor pueden quedar. Lo siento por los que vinieron el otro día. Me voy a repetir un poco la presentación que hice el otro día y creo que la voy a seguir repitiendo durante las otras dos conferencias que quedan de este ciclo, porque creo que es importante remarcar un poco la motivación. Saben que los datos nos dicen, aquí nos gusta la ciencia, la ciencia se basa en datos, los datos dicen que actualmente hay más hombres que mujeres en este negocio. Y bueno, se habrán dado cuenta, viniendo aquí a las charlas que organizamos, que normalmente suelen ser hombres los ponentes, mayoritariamente. Intentamos que no sea siempre así, pero debido a esta estadística es difícil que sea de otra forma. Y también los que trabajamos en esto lo vemos día a día. La mayoría de nuestros colegas son hombres. Y además percibimos que esa diferencia estadística va haciéndose más acusada a lo largo de la carrera investigadora. Y este es un problema que es complejo. Si fuera sencillo ya se habría resuelto, pero seguramente es un problema que tiene muchas causas y muchas ramificaciones. Pero claramente creo que todo el mundo está de acuerdo en que uno de los factores que contribuyen a que este problema exista es el hecho de que existen, como decía, estos estereotipos que quizás de forma más o menos patente todos tenemos en mente y que nuestros hijos también desde pequeños en la cultura en la que están imbuidos hace que quizás les cueste más asociar ciertas profesiones con el género femenino. Esto es algo que a lo mejor no es que nadie se le diga explícitamente, pero de alguna forma los mensajes subliminales que vamos percibiendo van en esa dirección. Entonces, pues una forma de luchar contra esto es intentar enfatizar que realmente esto no tiene por qué ser así, que las mujeres, ha habido muchas mujeres muy importantes en la historia de la ciencia, que además, como vimos el otro día en la charla de Sandra, quizás no han quedado muchas de ellas adecuadamente reflejadas en la historia de la ciencia y que por tanto no conocemos tan bien sus contribuciones. Entonces, es importante ponerlas en valor para que sirvan de referencia, para que sirvan de modelo, para que las nuevas generaciones puedan sentirse identificadas, puedan tener modelos a los que quieran parecerse. Pero también es muy importante que tengamos mujeres que están ahora mismo en la carrera investigadora, que sean cercanas, que sean gente de carne y hueso de la vida actual, con la que puedan interactuar, con las que puedan hablar y por eso también hay muchas iniciativas para intentar generar este diálogo entre la sociedad, sobre todo entre los más jóvenes, las más jóvenes y las mujeres que hacen investigación, para un poco que quede claro que cualquier niña que se le pase por la cabeza el querer ser científica, pues que es algo que se puede hacer. Entonces, bueno, hoy nuestra protagonista es Alicia López Orama. Gracias Alicia por estar hoy aquí. Es doctora en ciencias físicas, es astrofísica, es investigadora en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Ella hizo su tesis doctoral en Barcelona, estudió aquí en La Laguna, es originariamente de Tenerife, estudió en la Universidad de La Laguna, hizo su licenciatura. Se fue a Barcelona a hacer sus estudios y sus trabajos de investigación de doctorado, trabajando en temas de astropartículas, que ahora escucharemos más sobre ese tema. Y luego estuviste de postdoc en París, me comentabas, y ahora pues tenemos la suerte de tenerla de vuelta. Trabaja con los telescopios Magic, sobre todo, estos telescopios tan impresionantes que habrán visto. Si han viajado alguna vez a La Palma y han estado en el observatorio, el Roque de los Muchachos, son posiblemente los telescopios más impresionantes y más espectaculares que hay en el observatorio. Seguramente los veremos aquí, aparecerán en la presentación. Y también es parte del consorcio CTA para construir la futura red de telescopios Cherenkov, que va a ser una de las infraestructuras más importantes para la ciencia de este país. El hecho de que parte del CTA, el CTA Norte, vaya a estar alojado aquí en Canarias. Supongo que de todo esto iremos a hablar hoy. Y bueno, Alicia además quiere hacer énfasis en el papel de las mujeres que han sido importantes en esta disciplina. Así que pues nada, les dejo con Alicia, les pido un aplauso para ella. Muchas gracias. ¿Tarda un poquito? Ahora sí. Bueno, pues muchas gracias Héctor por esta maravillosa presentación. Muchas gracias también a las organizadoras del ciclo Mujer y Ciencia por la invitación. Y bueno, pues... Perdona, Alicia, ¿me deja un segundito? Es que me olvidé, me olvidé, lo tenía aquí apuntado. Menos mal que te lo he recordado, Héctor. Soy un desastre. Sí, me lo recordaste ahora. El otro día me olvidé de poner a grabar y hoy me olvidé de decir que este ciclo lo hacemos en colaboración con una serie de instituciones personales que quiero agradecer. Perdón. Por supuesto a la coordinadora del ciclo que es Arabella de la Nuez, el Observatorio de Temisas de Gran Canaria, el Museo Elder de Las Palmas de Gran Canaria, la Asociación INBEPA de Investigadores de Las Palmas y la Asociación ScienceforFamilies.com. Perdón, Alicia. Ahora sí. Bueno, pues hola a todos. Me llamo Alicia, soy investigadora del IAC y como Héctor ha dicho, pues eso. Yo trabajo con varios telescopios que están en La Palma, los telescopios Magic, que son estas dos preciosidades que tenemos aquí, que tienen unos 15 años, 16 años. Y ahora estamos construyendo el nuevo Observatorio del Futuro, CTA, del cual ya hemos construido el primer telescopio. Bueno, pues bueno, yo siempre tuve claro que quería estudiar astrofísica desde pequeñita. Luego empecé la carrera, hice muchísimas asignaturas de astrofísica. Digamos que ya que hoy es San Valentín, hablemos de amores. Y bueno, mi primer flechazo fue con el primero de los telescopios Magic. Cuando tenía 15 años, fui a La Palma, estaban terminando de construir este telescopio y a mí me pareció la cosa más bonita del mundo, la verdad. No sabía ni cómo se llamaba, ni para qué servía, ni nada de eso, pero la verdad es que me impresionó bastante. Mide 17 metros de diámetro, con lo cual tiene una envergadura bastante notable. Y digamos que eso fue como mi primera interacción con lo que llamamos la astrofísica de rayos gamma y las astropartículas, aunque aún yo no lo sabía. Luego cuando llegué a la carrera, pues eso, empecé a estudiar astrofísica, muy feliz de la vida. Luego llegas a tercero de carrera y empiezas a dar un poco sobre física de partículas, mecánica cuántica. Y la verdad es que a mí ese campo me cautivó también bastante, me parecía bastante impresionante. Aunque yo seguía empecinada en estudiar astrofísica. ¿Cuál fue la maravilla? Que también en tercero de carrera descubrí que existe un campo que se llaman las astropartículas. Es decir, observar lo más grande del universo para estudiar el comportamiento de lo más pequeño. Que son poblaciones de partículas que viven en ciertos objetos celestes, que interaccionan entre ellas. Algunas de estas partículas incluso llegan a la Tierra. Muchas de ellas a veces hasta interaccionan con nosotros. Y entonces, pues ese es el campo al que me dedico yo. Ahora veremos por qué al hablar de rayos gamma y magic también hablamos de astropartículas. Pues eso, para hablar de todo esto y de rayos gamma, primero tenemos que hablar de la luz. Nuestros ojos están adaptados para ver una pequeña parte de lo que es el espectro electromagnético. Nuestros ojos han evolucionado para ver los colores visibles de la luz, que van desde el rojo hasta el violeta. Sin embargo, existen más luz, más tipos de luz o más colores de luz que nosotros no podemos ver, pero que están ahí. Y digamos que estos colores de luz también tienen frecuencias o longitudes de ondas asociadas, porque la luz es una onda electromagnética. Por ejemplo, del sol, como les decía, solo vemos una pequeña parte de su espectro. Tenemos muchísimas más frecuencias o colores de luz que nosotros no vemos, pero que están ahí. Como les digo, además, eso, sabemos que la luz es una onda electromagnética y digamos que cada color de luz tiene su propia frecuencia. Como vemos aquí, los colores más rojos tienen longitudes de ondas más largas, tienen frecuencias menores y por eso tienen menor energía. Si lo comparamos, por ejemplo, como cuando estamos en el mar, un día que el mar está tranquilito, que está así bastante plato, pues digamos que las ondas, las olas son bastante suaves, vienen con muy poquita energía. O por ejemplo, si tenemos una cuerda agarrada por cada extremo, si no le damos con muchas ganas, pues las ondas van a ser muy suaves, van a tener muy poca energía. Sin embargo, ¿qué pasa si, por ejemplo, cogemos esa misma cuerda y le damos muy fuerte, muy fuerte? ¿O qué pasa si un día el mar está muy agitado? Pues que la frecuencia será mucho mayor, tendremos muchas más olas, tendremos muchas más ondas, que llevarán mucha más energía. Aquí vemos que los colores esos más rojos tienen menos energía y que a medida que nos vamos yendo hacia el azul o hacia el violeta, esos colores tienen más energía. Lo mismo para los colores que no vemos. Los colores que están por debajo del rojo serán menos energéticos y los que están por encima del violeta serán más energéticos. Esto a lo mejor ya muchos lo conocen, me encantan a mí estos dibujitos. Este sería la parte visible del espectro. Como les digo, por debajo existen otros colores, otras frecuencias que son menos energéticas. La luz infrarroja, que es la que usan, por ejemplo, las cámaras de los militares para ver de noche. O incluso en el infrarrojo es la longitud de onda, la frecuencia o el color en el que nuestro cuerpo más emite. Es decir, nosotros, la mayoría de la radiación del calor que emitimos está en luz infrarroja. A menos energía tenemos las microondas y las ondas de radio, que son las que usamos en nuestro día a día para las telecomunicaciones. Y luego, colores más energéticos o luz más energética tendríamos el ultravioleta. Por eso siempre pongo el ejemplo de que cuando vamos a la playa nos tenemos que proteger, porque la luz ultravioleta es un poco más energética y está ahí, aunque no la podemos ver. Por encima, a mayor energía tendríamos los rayos X, que son los que utilizamos o los que utilizan los médicos cuando nos hacen radiografías para ver el interior de nuestro cuerpo. Y la luz más energética que existe se llaman rayos gamma. Un rayo gamma típico de los que detectamos con Magic tiene unos 100.000 millones de veces la energía de la luz que vemos nosotros con nuestros ojos. O sea, que estamos hablando de que los rayos gamma, pues eso, es la luz más energética que existe. Y además, para producir rayos gamma, pues necesitaremos, evidentemente, procesos mega energéticos, mega extremos, mega violentos para poder generar esta luz. Precisamente, pues eso, nosotros en nuestro día a día utilizamos esta luz a distintos colores, distintas frecuencias. Los astrofísicos, los astrónomos, también la utilizamos para ver el espacio. ¿Por qué? Pues porque al observar el mismo objeto en distintas frecuencias o con distintos colores, obtenemos distinta información del mismo. Por ejemplo, este es el sol visto a distintas longitudes de onda. Y según lo que estemos viendo, estaremos viendo, por ejemplo, capas más externas o capas más internas o distintos procesos. Esta es la galaxia Centauro A, en la que, como ven, cambia muchísimo del óptico al infrarrojo o en rayos X, donde, por ejemplo, vemos que de su centro salen chorros de partículas y de luz. Esta de aquí es la nebulosa de Cangrejo. Esto es el remanente que ha quedado después de que una estrella haya muerto. Esta nebulosa para nosotros en rayos gamma es muy importante porque es lo que utilizamos como medida estándar, por decirlo así, porque es la fuente más luminosa en el cielo de rayos gamma que siempre está ahí de manera continua. Y como vemos, si la vemos en luz visible, o sea, como la veríamos nosotros con nuestros ojos, si tuviéramos esa megavisión así, pues vemos esta especie de nubosidad. Ahora, sin embargo, cuando vamos a energías mayores como a rayos X o rayos gamma, lo que es la nebulosa desaparece y lo que podemos ver es el corazón de la misma, que en este caso se trata de un pulsar, que es una especie de estrella, y hablaré de ello, que es la que le da la energía y es la que la ilumina. Entonces, por eso utilizamos distintas frecuencias para observar el cielo. En general, pues eso, la luz que emiten las estrellas o la que emite nuestro cuerpo depende de lo que se llaman procesos térmicos, es decir, depende de la temperatura del cuerpo o del astro. Yo les decía que nosotros emitimos en general en el infrarrojo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, pues no tiene, estamos a 37 grados más o menos, entonces la energía que irradiamos es un poquito más débil, está en el infrarrojo. A medida que tenemos cuerpos más calientes, por ejemplo, las estrellas que están a esta temperatura, a 2.500 Kelvin, son rojizas, cuando vamos a más temperaturas son un poco más amarillentas o verdosas, y luego incluso las estrellas más, 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 más calientes, a 18.000 Kelvin, pueden emitir la mayor parte de su energía, incluso en el ultravioleta. Entonces, ¿qué temperatura haría falta para producir rayos gamma? Pues por suerte los rayos gamma, la producción de rayos gamma no depende de la temperatura, porque si los rayos gamma dependieran de lo caliente que está un cuerpo, necesitaríamos básicamente la energía que hubo en el momento del Big Bang. Es decir, los rayos gamma no se producen o no dependen de lo caliente que esté un cuerpo. ¿Cómo se producen los rayos gamma? Pues los rayos gamma se deben a la interacción de partículas. Es decir, imaginemos una galaxia que tiene en su centro un agujero negro supermasivo. En algunos casos se despiden unos chorros de partículas, y estas partículas viajan a velocidades muy altas, velocidades cercanas a la de la luz. Recordemos que la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, con lo cual tenemos eso, partículas relativistas viajando a unas velocidades enormes, que lo que van a hacer es chocar entre ellas, y a veces chocar con otros fotones de luz que puedan estar pululando por ahí. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un protón y que le llega otro protón que está viajando súper veloz. En este caso, cuando dos protones chocan, digamos que se descomponen, dando lugar a una partícula que se llama pión, y esta partícula luego desaparece, dando lugar a dos rayos gamma. Un proceso que es muy común para emitir rayos gamma también es el caso en el que tenemos un electrón relativista, de estos que se está moviendo a velocidades cercanas a la de la luz, y que choca con un fotón, imaginemos, porque a lo mejor hay un electrón suelto por ahí, y hay una estrella cerca que está emitiendo luz, y entonces el electrón choca con la luz de esta estrella, por ejemplo. Pues en este caso, el electrón que se está moviendo muy, muy rápido, le cede parte de su energía al fotón de luz, y este fotón de luz se convierte en un rayo gamma. Entonces, los rayos gamma realmente se producen por la interacción de partículas en ciertos objetos celestes. ¿Cómo detectamos rayos gamma? Bueno, pues ya les digo que desde la atmósfera terrestre nos protege de los rayos gamma, y menos mal, porque si ya la luz ultravioleta, si nos pasamos un día entero en la playa sin protección solar, si ya nos puede hacer daño, imagínense algo que es 100 millones de veces o 1000 millones de veces más energético que la luz ultravioleta. Pues como les digo, eso, la atmósfera nos protege de los rayos gamma, entonces tenemos varias opciones. O ir al espacio, o buscar la manera de burlar o buscar la tecnología para intentar detectarlos desde la Tierra. Desde el espacio existe un satélite que se llama Fermi, que tiene dos instrumentos. Este de aquí arriba, LAT, y este de aquí abajo, que se llama GMB. Fermi lleva en órbita desde el 2008. Yo me acuerdo de ver el lanzamiento estando en el centro de cálculo en la facultad. Y Fermi lo que hace es observar rayos gamma, que también son muy energéticos, pero tienen un poquito menos de energía que los que detectamos con MAGIC. En este caso tienen unos 100 millones de veces la energía de la luz visible. ¿Y cómo detecta Fermi rayos gamma? Pues lo que vamos a ver un vídeo ahora, el rayo gamma va a entrar en LAT, en el detector, y el rayo gamma se va a descomponer. Por eso todo este campo se llama astrofísica de partículas, porque realmente estamos tratando todo el rato con luz y con partículas. El rayo gamma, digamos que cuando entre en el detector, se va a descomponer dando lugar a un electrón y a un positrón. Es decir, a una partícula con carga positiva y una con carga negativa. Vamos a ver el vídeo. Pues este es Fermi, este es LAT. Como ven, LAT tiene muchas capas, de manera que cuando el fotón gamma entra, se descompone o da lugar a ese electrón y a ese positrón, y la trayectoria que van siguiendo ellos se va quedando grabada en el detector. Y entonces luego reconstruyendo la trayectoria del electrón y el positrón, sabemos de qué dirección venía el rayo gamma y además podemos saber qué energía tenía y podemos extraer mucha información. Esto es lo que ocurre desde el espacio. Fermi, ya les iré hablando también de Fermi. Y como les decía, también cómo podemos hacer desde tierra, porque ya les he avanzado antes que yo trabajo con dos telescopios que están en La Palma, con lo cual existe una manera de ver rayos gamma desde tierra. Y lo hacemos de manera indirecta. Y vamos a volver a complicar un poquito más el rizo. Como les dije antes, cuando los rayos gamma llegan a la atmósfera, son absorbidos. La atmósfera nos protege de los rayos gamma. Pero ¿qué ocurre? Que al igual que pasaba en Fermi, ¿se acuerdan que llegaba el rayo gamma y se descomponían un electrón y un positrón? Pues en la atmósfera pasa lo mismo. El rayo gamma va a llegar, se va a descomponer o va a dar lugar a un electrón y un positrón. Estas partículas luego se descompondrán otra vez, por decirlo de alguna manera, se van a transformar en luz y esta luz se va a transformar otra vez en electrones, positrones. Y así repetidamente, creando una cascada de partículas. Vamos a ver un vídeo mejor. Esta es la Tierra. Aquí tenemos Canarias. Y aquí está llegando un rayo gamma. El rayo gamma, cuando llega a unos 20 kilómetros de altura sobre el nivel del mar, se encuentra con la atmósfera. Y empieza a interaccionar con ella misma, con los átomos que tenemos en la atmósfera. Y se descompone en un electrón-positrón, que se descomponen a su vez en otros fotones, que se descomponen en electrones-positrones, que se descomponen, se vuelven a descomponer y se crea una cascada de partículas. Estas partículas están viajando más rápido que la luz en la atmósfera, lo cual produce ese destello que acabamos de ver de color azul, que se llama luz Cherenkov. Cherenkov en honor al señor que lo descubrió en los años 30. Esta luz son como unos flashes ultravioletas que pican a unos 355 nanómetros. Es decir, si nosotros tuviéramos unos megaojos o unas megacámaras, realmente podríamos detectar estos flashes, porque estos flashes están justo en la parte de... Están justo como en el límite de los colores que nosotros podemos ver con nuestros ojos. Lo que pasa es que son unos flashes muy cortos. Duran 20 nanosegundos. Es decir, 20 por 10 a la menos 9 segundos. Es decir, son flashes muy, muy, muy débiles que ocurren en las altas capas más altas de la atmósfera y que duran además muy, muy, muy poquito. Entonces, lo que hacemos realmente nosotros con Magic y con el futuro CTA, en verdad es observar esta luz ultravioleta. De manera que, observando la luz ultravioleta que ha sido producida por esas cascadas, podemos entender un poco cómo eran esos rayos gamma. O sea, es un método indirecto o indirecto de verdad. Y como ven aquí, nosotros utilizamos la atmósfera como si fuera parte de nuestro detector. Igual que, por ejemplo, otros telescopios como los telescopios ópticos, lo que intentan es corregir la contribución de la atmósfera. Nosotros realmente la atmósfera es la que nos ayuda a detectar esos rayos gamma. Si no fuera por la atmósfera, no se produciría todo este efecto, toda esta luz Cherenkov y no podríamos detectar los rayos gamma. Entonces, bueno, vamos a recapitular un poquito. ¿Cómo detectamos los rayos gamma de Tierra? Tenemos un objeto celeste en el que hay unas partículas que interaccionan entre ellas de una manera o de otra y producen un rayo gamma. El rayo gamma viaja a través del medio interestelar o el medio galáctico, llega a la Tierra, se encuentra con la atmósfera y se descompone, dando lugar a una cascada de partículas que, llegado a un cierto punto, emiten una luz ultravioleta que se llama Cherenkov y eso es lo que detectamos nosotros. ¿Hasta ahí bien, no? Vale. Bueno, pues eso es un poco para que entiendan por qué hablamos de astropartículas y por qué este campo es tan relativamente nuevo con respecto a otros campos. Vamos a ver un poquito de historia. En los años 50, Alexander Chudakov y Natasha Nesterova, aquí ya empieza la primera mujer, el primer nombre de mujer, los dos empezaron a estudiar en los años 50 estos efectos, esta luz Cherenkov en la atmósfera. Y para ello, luego en los años 60, se construyeron esta especie de telescopios que están ubicados en Crimea. Ellos lo que hacían era simplemente ver, porque el efecto Cherenkov decíamos que se había descubierto en los años 30, aquí estamos 20, 30 años más tarde, ellos querían ver si este efecto Cherenkov también se podía producir en la atmósfera. Y construyeron esto para intentar verlo, pero realmente su finalidad era simplemente ver los flashes Cherenkov. Digamos que estos flashes Cherenkov no solo son producidos por rayos gamma que crean esas cascadas de partículas, sino que también hay otro tipo de partículas que también llegan a la Tierra, también interaccionan con la atmósfera y también producen otro tipo de cascadas y producen también luz Cherenkov. Que eso, por ejemplo, para nosotros en Magic es ruido, que tenemos que quitarnos encima. Ellos realmente lo único que estaban intentando ver era si eran capaces de detectar luz Cherenkov. Y digamos que ya una vez conseguido, que se sabe que se puede detectar luz Cherenkov, a final de los años 60 se crea el primer telescopio que utiliza luz Cherenkov para observar rayos gamma y consigue hacer fotografías o imágenes de esos rayos gamma. Es el telescopio Whipple, que es un proyecto que ha estado liderado mucho por Trevor Weeks. Sin embargo, no fue hasta 1989 que detectaron la nebulosa del cangrejo, que les hablaba antes, que es la primera fuente que se detectó. Y no fue hasta el 96 en el que se detectó la segunda fuente, que es una galaxia que se llama Markarian 501. En parte fue porque no fue hasta 1984 en el que el señor Michael Hillas dio la idea de cómo poder distinguir la luz Cherenkov que es originada por los rayos gamma y la luz Cherenkov que es originada por otras cosas. Y fue un poco gracias a este señor que la técnica también fue mejorando. Luego más tarde, en los años 90-2000, se construyó Egra. ¿Alguno sabe dónde está? ¿Qué lugar es este? Bueno, pues yo veo que hay gente por ahí que dice que sí. Esto es La Palma. Este es el sitio donde están ahora mismo los telescopios Magic y donde estamos construyendo CTA. Aquí, entre los años finales de los 80 y los 2000, hubo un montón de detectores que detectaban partículas, detectaban luz Cherenkov, y se construyeron un montón de telescopios de este tipo, que serían este aquí, este aquí, este aquí y este aquí, de manera que por primera vez se usaban varios telescopios de manera simultánea para observar los rayos gamma. Esto lo que nos da es más sensitividad, ¿no? Es como, o nos da mejor resolución, por decirlo así también, ¿no? No es lo mismo ver con un único ojo que ver con dos. Con dos vemos mejor, ¿no? Pues con cinco, aunque sean pequeñitos, vemos mejor. Simplemente decirles, como curiosidad, que de algunos de estos minitelescopios se han reutilizado. Por ejemplo, uno de estos de aquí es este telescopio que yo utilicé durante mi tesis doctoral en Barcelona, que ahora lo hemos reutilizado para intentar estudiar la atmósfera, para intentar estudiar cómo se distribuyen los aerosoles en la atmósfera, las partículas, las nubes. Y esto lo vamos a mandar de vuelta a La Palma para la nueva red de telescopios de CTA. Y, por ejemplo, uno de estos telescopios pequeñitos ahora mismo también está instalado en La Palma, que se llama FACT. Y FACT lo que está intentando es detectar rayos gamma con otro nuevo tipo de tecnología también. Y, bueno, pues eso. Hace como 15 años se construyeron los telescopios MAGIC y, en verdad, el resto de telescopios Cherenkov que tenemos en el mundo. Ahora mismo solo existen tres experimentos Cherenkov en el mundo. Tenemos MAGIC en La Palma, Veritas en Estados Unidos y GES en Namibia, en África. ¿Experimentos por qué? Porque, si se fijan, o sea, estamos hablando de que toda esta tecnología nació bastante tarde, ¿no? Finales de los 80, 90, cuando empezamos a detectar las primeras fuentes. EGRA aquí, en torno al 2000, fue cuando detectó también por primera vez alguna cosilla. Y realmente después lo que queríamos era construir telescopios más grandes, más ligeros, más rápidos, para ver si realmente la tecnología funcionaba y a ver si en verdad podíamos detectar más de solo dos fuentes, que eran las que había detectado Whipple. Queríamos ver si realmente se podía hacer astronomía de rayos gamma y detectar muchas, muchas cosas. Eso, MAGIC tiene 17 metros de diámetro. Este de aquí tiene 24. Estos son más pequeñitos. Nuestras cámaras están aquí arriba, ubicadas en lo que sería el plano focal. Nuestras cámaras son muy grandes porque tienen un tipo de píxel especial que tiene como este tamaño. Aquí ven la antigua cámara del primero de los MAGIC, la cámara nueva del segundo de los MAGIC. Y esto es lo que vemos nosotros en tiempo real en nuestras observaciones. Algunos de estos patrones son generados por rayos gamma, son los que tienen más forma elíptica. Todo lo demás es ruido. Por ejemplo, eso puede que sea un gamma, eso es ruido, 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 ruido. Quizás un gamma, ruido. Por cada rayo gamma, por cada fotón gamma que nos llega, tenemos mil eventos de ruido. Para que se hagan una idea de los poquitos gamma que tenemos y de la cantidad de ruido que nos llega. Entonces, como les digo, yo trabajo en la colaboración MAGIC, que es una colaboración internacional formada por 165 miembros de numerosos países, principalmente España, Japón, Alemania, Italia, pero tenemos contribución de otros países. Y bueno, como leen aquí, pues somos un 25% mujeres. O sea, estamos más o menos, estamos un poquito por debajo de la estadística del número de mujeres en ciencia, pero bueno, un 25% de mujeres. Y evidentemente, pues todas trabajamos en distintos campos. Trabajamos estudiando la atmósfera, trabajamos en el telescopio mismo, trabajamos en cosas de electrónica, haciendo test de electrónica, trabajamos en software. Yo, por ejemplo, yo misma he trabajado también en un poco de todo. Una cosa que tenemos también es que en general nosotros vamos a trabajar y a tomar datos en el telescopio. Entonces, también conocemos muy bien el telescopio. No solo las mujeres, evidentemente, los hombres también. Pero bueno, que eso, que al final somos poquitas, pero estamos metidas en todo lo posible. Y bueno, también existe otra manera de poder detectar rayos gamma desde tierra, que serían rayos gamma aún más energéticos que los que detecta Magic, que ya no es utilizando telescopios, sino otro tipo de detectores. Ya serían como más detectores de partículas tradicionales. Por ejemplo, aquí tenemos el experimento Hawk, que está ubicado en México a 4.000 metros de altura. Son unos tanques de agua de unos 4 metros de altura. Y aquí simplemente lo que ocurre es que el rayo gamma detectan rayos gamma mega energéticos de 100 por 10 a la 12, que este número, no sé, será billón, ¿no? 100 billones de veces la energía de la luz que vemos con nuestros ojos. Y aquí la técnica es similar, pero aquí simplemente el rayo gamma, cuando entra en estos tanques con agua, es en el agua donde se produce la cascadita y la luz Cherenkov. Y en el fondo del tanque tienen unos detectores y lo detectan ahí. ¿Por qué les hablo un poco de Hawk? Porque eso, Hawk observa a mayores energías. Lo bueno de Hawk es que como son tanques de agua, están observando durante todo el día. Lo malo, que en general, pues, por ejemplo, observan menos objetos, porque claro, ya estamos hablando de energías muchísimo, muchísimo, muchísimo más elevadas. Y evidentemente, no todo en el universo tiene la capacidad para producir luz a esa energía tan alta. ¿Y cómo veríamos el plano galáctico? O sea, ¿cómo veríamos nuestra propia galaxia? Pues Fermi, el satélite del que hablaba antes, ve que el plano galáctico está lleno de fuentes que están emitiendo rayos gamma. E incluso ve estas dos cositas aquí, que se llaman las burbujas de Fermi, que se cree que son un remanente de cuando el agujero negro supermasivo que tenemos en el centro de nuestra galaxia estaba activo. HESS, que son los telescopios que están en Namibia, pues, ya ven un poquito menos, pero siguen viendo bastantes fuentes. Esto es después de 10 años de observación. Es decir, desde que empezaron a operar hasta ahora, han transcurrido 10 años y han ido acumulando todas estas fuentes. Y Hawk, el de México, si se fijan, solo ven este cachito de aquí. ¿Vale? Así que esto es cómo se ve el cielo en rayos gamma. Y, bueno, ¿qué objetos emiten rayos gamma? Pues, como les decía, necesitamos objetos muy violentos y condiciones extremas. Es decir, necesitamos campos magnéticos muy elevados o procesos en los que haya acreción de materia o materia que está siendo eyectada o expulsada. Necesitamos objetos con mucha densidad o objetos en los que haya, por ejemplo, explosiones, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, en nuestro centro galáctico detectamos rayos gamma. En algunos remanentes de supernovas, ahora hablaremos, les comentaré algo de esto, pero, bueno, supernovas, es decir, estrellas que mueren y explotan. Pues, en los remanentes que quedan también se ven algunos rayos gamma. La nebulosa del cangrejo y sistemas parecidos. También estamos en búsqueda de rayos gamma provenientes de materia oscura, que no lo hemos detectado, pero estamos en búsqueda de eso. Pero yo hoy me voy a centrar en tres cositas, ¿vale? Me voy a centrar en binarias, que es a lo que me dedico yo, y en dos descubrimientos que hemos hecho en los dos últimos años que han sido bastante relevantes y que creo que les puede interesar bastante. Ahora después iremos hablando de esto. Pues eso, sabemos que el Sol es una estrella relativamente pequeña comparado con el resto de estrellas en el universo. Aquí lo vemos comparado con las demás. Y, ¿qué pasa cuando una estrella masiva, es decir, ¿qué pasa cuando una estrella de estas grandes muere? Que lo hace en forma de supernova, ¿no? Sabemos que las capas más externas se liberan o explotan y se queda, se forma esa nubosidad. Aquí vemos otra vez la nebulosa del cangrejo. Se forma esta especie de nubosidad, pero en el interior su núcleo se condensa y deja una especie de cadáver. Dependiendo de ese tamaño, de esa estrella inicial que ha muerto, el cadáver será o un agujero negro, en el caso de que, por ejemplo, tengamos mucha, 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 mucha masa en un pequeño espacio, o será una estrella de neutrones. Es decir, en el caso de que tengamos, pues a lo mejor en vez de 10 masas solares, tengamos 4 masas solares, pero comprimidas en algo del tamaño de la gomera. Estos objetos, tanto los agujeros negros como las estrellas de neutrones, son muy densos. Si pudiéramos coger una cucharada de estrellas de neutrones, pesaría unos mil millones de toneladas. ¿Qué ocurre? Que además existen ciertas estrellas de neutrones que giran muy rápido sobre sí mismos, los púlsares, que se llaman, que pueden dar entre una y mil vueltas sobre sí mismos en un segundo. Solo como nota, los púlsares, como ya comentó el otro día mi compañera Sandra, fueron descubiertos por Jocelyn Bell cuando hacía su tesis doctoral. ¿Y qué ocurre? Pues que a veces estos cadáveres, estos agujeros negros, o estas estrellas de neutrones, están emparejados con otras estrellas. Están orbitando estrellas. En este caso, en el que tenemos, por ejemplo, una estrella y un púlsar, o el caso en el que tenemos una estrella que está siendo devorada por un agujero negro. Aquí normalmente se suele formar un disco de acreción, es decir, un disco de materia alrededor del agujero negro, y en ocasiones se despiden unos chorros de partículas y de luz megaenergéticos. A este tipo de sistema así, en el que tenemos el agujero negro, se le llama microquásar. Pues resulta que sistemas de estos en la galaxia, por ejemplo, tenemos muchísimos. Muchos de ellos emiten incluso hasta rayos X, pero solamente unos poquitos emiten rayos gamma. ¿Cuántos? Ocho, por lo pronto. Cuando yo hacía la tesis, eran cinco. Así que hemos aumentado casi el doble. De los ocho, sabemos que dos son estos de aquí. Sabemos que en dos casos tenemos un púlsar que está dando vueltas a una estrella. En otro caso, sabemos que tenemos un microquásar. Pero ¿y los demás? ¿Los otros cinco? ¿Qué son? Pues aquí ya empezamos a hablar un poco sobre lo que estamos intentando hacer para adivinar qué son estas binarias de rayos gamma. Porque al final, el hecho de estar en este escenario o en este escenario, la interacción entre la estrella y el objeto es muy diferente, los procesos que se generan, etcétera, etcétera. Entonces, la primera binaria que descubrió Magic fue descubierta por Nuria Sidro en su tesis. Es esta de aquí, Lc1 más 61303. Esto fue un paper que se publicó en Nature. Y básicamente aquí no sabemos cuál es el objeto. No sabemos si es una estrella de neutrones o no sabemos si es un agujero negro. Durante un montón de años, no solo en rayos gamma, sino en otras longitudes de onda, como en radio, como es en este caso, ha habido un montón de gente intentando adivinar. Por ejemplo, María Masi es una fiel follower, que no me sale ahora, del escenario del microquasar. Porque ella dice que aquí lo que hay es materia que está siendo acretada en la dirección del agujero negro. Mientras que hay otros compañeros que dicen que no, que lo que tenemos en verdad es un pulsar. María Masi, por ejemplo, es una señora que ha trabajado muchísimo, una científica que tiene muchísimos modelos y muchísimas observaciones intentando demostrar este caso. En Magic tenemos a Laura Maraski, que fue la primera persona en hacer un modelo teórico para intentar explicar la emisión que vemos en rayos gamma y que vemos en numerosas frecuencias con este modelo, con el modelo de pulsar. Y hay muchísimos modelos que se han basado en este primer modelo de Laura Maraski. Luego tenemos compañeras como Mariana Orellana, que ha estado trabajando en distintos modelos para esta binaria. ¿Por qué les hablo además mucho de esta binaria? Pues porque esta binaria ha sido el proyecto de tesis mío y el de mi compañera Daniela Hadash. Nosotras en Magic llevamos más de 10 años como investigadoras principales observando esta fuente. ¿Por qué es tan difícil? Pues porque, por ejemplo, para que se hagan una idea, ven los puntitos que tenemos en esta gráfica. Esto básicamente es la luz en función del lugar de la órbita o de la fase de la órbita. Para cada puntito de estos necesitamos, cada puntito de estos son como unas tres horas de observación. Cada puntito solo lo ponemos cuando hemos observado durante tres noches seguidas. Elegimos el día en el que el flujo está más alto. Y además, esto solo pasa una vez al mes. O sea que si un mes observas, pero no observas tres noches seguidas, sino solo observas dos noches, ya ese mes no pones puntito ahí. Para hacer este gráfico, a mí me llevó cuatro años y medio porque terminé la tesis y todavía seguía poniendo puntitos de esto. Pues eso, nosotras estamos intentando demostrar con todo este proyecto un modelo, que es un modelo de Pulsar que ha sido desarrollado por nuestro compañero Diego Torres y la científica Nanda Rea. Y como ven, pues eso realmente, a pesar de que llevamos ya muchos años de observación, es un proceso bastante, bastante lento. Lo que sí que es interesante es que hace poco, el año pasado, 2017, no, el año pasado, bueno, 2018, detectamos una nueva binaria de rayos gamma que los principales investigadores en Magic éramos mi compañero Javier Herrera y yo y también trabajamos con Veritas, con los estadounidenses. Este sistema es muy interesante. Ya desde Fermi nos estuvieron diciendo que hay un sistema en el que tenemos un Pulsar que tarda 50 años en dar la vuelta alrededor de su estrella. Y estuvieron diciendo, ojo, porque en 2018 el Pulsar se va a acercar muchísimo a la estrella. Vamos a estar atentos que a lo mejor ahí vemos rayos gamma. Pues en este caso teníamos una estrella que tenía 15 veces la masa del Sol y esta estrella además tiene como un disco de materia alrededor que está inclinado así. El Pulsar viene acelerando por aquí y cuando cruza el disco de materia produce una explosión de rayos gamma. Nosotros en una sola noche vimos como el flujo aumentaba 10 veces en dos horas. Pues eso, y como les decía, este es el Pulsar que cruza a través de ese disco de la estrella. Les avanzo que en Fermi mi compañera Masha Cheniacoba no vio nada, no vio ningún estallido de rayos gamma y nosotros vimos unos fuegos artificiales increíbles y conseguimos publicar nuestros resultados en numerosos medios de comunicación. Y bueno, no solo estudiamos los sistemas en los que sabemos que hay púlsares, sino que lo que hacemos es, vale, vamos a ver microcuásares, que sabemos, o sea, sistemas en los que hay un agujero negro que sabemos que son microcuásares porque en otras frecuencias otros investigadores han llegado a la conclusión de que ahí hay un agujero negro y vamos a observarlo. ¿Por qué? Porque hay numerosos modelos teóricos como los que proponen por ejemplo mis compañeras Gabriela Vila, Florencia Vieiro o Lara Sidoli en los que dicen que nosotros deberíamos ser capaces de detectar rayos gamma provenientes de estos microcuásares. En Magic hemos hecho muchísimas campañas de observación desde que se fundó Magic y no hemos detectado un solo microcuásar. Y si se fijan además, por ejemplo, todos estos que les digo aquí, los trabajos han estado liderados por mujeres como Roberta, como por ejemplo Alba, como yo misma o mi compañera Daniela también ha liderado alguno. Ya les digo que por ejemplo en Fermi sí se han observado algunos microcuásares pero después de acumular muchos años de datos, después de estar siete años y medio recolectando datos. Y fue mi colega Roberta Sanin y Emma Deoña quienes hicieron este descubrimiento que fue bastante importante para nuestro campo. Y luego, hace poquito, también a final del 2018, los compañeros de Hawk después de estar recolectando casi tres años de datos dijeron que en este sistema que se llama SS433 ya como ven los nombres son estupendos todos. Es un microcuásar que además está envuelto en una especie de nebulosa. Y este microcuásar tiene unos chorros, unos jets de partículas y de luz mega energéticos que interaccionan con esa nebulosa en dos regiones y ellos han dicho que ellos han visto rayos gamma provenientes de una de estas regiones de interacción. No del propio microcuásar sino de una de las regiones de interacción. Y bueno, pues por ejemplo, esto es lo que hacemos nosotros en binarias que estamos constantemente intentando descubrir nuevos sistemas e intentando entender por qué existen tan pocas binarias de rayos gamma. Pero bueno, como les decía, no solo les iba a hablar de rayos gamma sino de otras cosas y como saben, como creo que habrán oído seguramente ahora, como decimos los astrofísicos, estamos en la era de la astronomía multimensajero. Es decir, ya no solo utilizamos la luz, es decir, la radiación electromagnética para entender qué es lo que está pasando en el universo, sino que también utilizamos las partículas que nos llegan del espacio como los neutrinos de los que les voy a hablar ahora o incluso utilizamos ya ondas gravitacionales que hace poquito se descubrieron con un detector que se llama LIGO para poder entender el universo. Decirles que, por ejemplo, las ondas gravitacionales no han sido detectadas todavía a las energías de Magic o a las energías de Hawk. Sin embargo, Fermi, con el otro instrumento que tiene aquí debajo, sí que las ha visto. Y bueno, ¿por qué les cuento todo esto? Pues porque en 2017 publicamos un artículo en los de Magic en conjunto con Fermi y en conjunto con IceCube, que es un detector de neutrinos que se encuentra en la Antártida. Resulta que un metro, digo un metro, un kilómetro en profundidad en el hielo de la Antártida hay unos 5.000 detectores que intentan cazar neutrinos. Ahora hablaremos un poquito de eso y entonces lo que hicimos fue que IceCube cuando detecta cierto tipo de neutrinos que les interesa, manda alertas al resto del mundo y en este caso tanto Fermi como Magic recibieron la alerta y era la primera vez que nosotros observábamos una fuente que venía de la misma dirección de donde ellos habían detectado este neutrino. Este descubrimiento se publicó en la revista Science y las dos personas que lideraron la campaña en Magic fueron Elisa Bernardini y Constancia Sataleca. O sea que ya ven que las científicas aunque somos poquitas estamos haciendo cosillas. Y además decir que este fue elegido según la revista Science como el segundo descubrimiento de ese año en lo que sería la ciencia. Y bueno, eso pues aquí les hablaba de los neutrinos que son unas partículas muy, 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 muy pequeñitas que tienen una masa mínima. Es más, hasta hace poquito se pensaba que no tenían nada de masa. Son elementales, es decir, no se pueden dividir más que sí mismas y además son bastante asociales en el sentido de que no interaccionan apenas con nada. Los neutrinos pueden atravesar la Tierra de cabo a rabo, pueden atravesar nuestro cuerpo, pueden viajar por el cosmos pasando completamente desapercibido y sin que nadie las detecte. Pues como les dije, en el hielo de la Antártida se ha creado un, se han puesto un detector con la esperanza de que bueno, de que el neutrino cuando entre en el hielo acabe chocando pues o con el hielo o con los detectores o con lo que sea y que sean capaces de detectar estos neutrinos. Pues como les digo, los neutrinos son muy esquivos con lo cual tampoco es que se detecten demasiado y que pasa que desde que IceCube se construyó se han detectado unas poquitas de neutrinos súper energéticos. ¿Cómo energéticos? Con energías mayores a lo que ve Hawk incluso. Ellos detectan en neutrinos cuyas energías es de 10 a la 12, 10 a la 15 veces la luz visible. Es decir, unas mil veces la energía que se crea en el acelerador de partículas que está en Ginebra en el CERN. Entonces, ¿de dónde vienen estos neutrinos? La verdad es que hay tan poquitos y en general IceCube como que los detecta pero no sabe muy bien decir de dónde viene. Cuando IceCube detecta un neutrino dice, ah, viene de allí. Pero claro, nosotros, por ejemplo, realmente tenemos que apuntar a un sitio. IceCube es lo que les digo, él tiene como muy mala resolución a la hora de adivinar de dónde viene. Entonces, por eso, hasta hace poco no se sabía de dónde venían y de dónde se producían. Pues resulta que el año pasado IceCube detectó un neutrino megaenergético que dejó esta traza en ese detector. Entonces, IceCube mandó una alerta al resto de telescopios que fue detectada por Fermi y por los telescopios Magic. Y por primera vez detectamos una fuente cuya posición coincidía con la posición de dónde venía el neutrino. En este caso, se trata de una galaxia que tiene estos chorros de partículas y de luz megaenergético y esos chorros estaban además apuntando hacia la Tierra. Es lo que se llama una galaxia tipo Blazar. Y esto es lo que hemos visto nosotros. Y esta era la primera vez que podíamos determinar con certeza de dónde provenían estos neutrinos megaenergéticos. Como ven, al final la ciencia se hace también colaborando entre distintos instrumentos. Y simplemente como curiosidad decirles que mi compañera de Magic, Simona Payano, fue la persona que utilizando observaciones del Gran Tecan, del Gran Telescopio de Canarias, determinó a qué distancia se encuentra esta galaxia. Y bueno, ya lo último de lo que les voy a hablar es de nuestro último descubrimiento que lo publicamos en el noviembre pasado y que estuvo en redes sociales en redes sociales bueno, sí, en redes sociales también, que estuvo en bastantes medios de comunicación que lo podríamos definir como lo que llamamos el estallido más brillante. Resulta que en los años 60, en la época de la Guerra Fría, los estadounidenses lanzaron unos satélites espías llamados satélites Vela cuya misión era espiar a ver si los rusos estaban haciendo pruebas nucleares ocultas. Para sorpresa de los estadounidenses durante 5 o 10 años los rusos no hicieron ninguna prueba nuclear pero empezaron a detectar unos estallidos en gamma porque estos satélites como que medían rayos gamma. Empezaron a detectar unos estallidos que venían del espacio exterior y que además duraban muy poquito. Algunos duraban unos pocos segundos, algunos llegaban a durar 1 o 2 minutos y otros duraban un pelín más, a lo mejor 5 o 10 minutos, pero en general todos en unos pocos segundos desaparecían. Por eso los llamaron estallidos de rayos gamma o en inglés gamma ray burst. Verán que en algunos sitios utilizo lo del GRB. Por eso se llaman estallidos de rayos gamma que fueron descubiertos por casualidad por estos satélites espías. Fermi, el satélite, ha detectado muchos estallidos de rayos gamma porque Fermi tiene un campo de visión muy grande y Fermi cada 3 horas observa todo el cielo. Va cubriendo todo el cielo cada 3 horas. Entonces, claro, si Fermi ahora observa allí y 3 horas más tarde vuelve a mirar allí, bueno, vuelve a mirar allí la posibilidad de que vea un estallido de rayos gamma es bastante alta. Estallidos de rayos gamma más o menos hay uno al día. Con lo cual, por eso podríamos decir que Fermi más o menos ha detectado bastantes estallidos. Los puntitos negros y rojos son los que ha detectado Fermi y los puntitos azules son los que ha detectado Swift que es otro satélite. Entonces, los telescopios MAGIC fueron diseñados específicamente para cazar estos estallidos de rayos gamma a las energías más altas que observa MAGIC. Es por eso que MAGIC está construido básicamente en fibra de carbono y es relativamente ligero. Si lo comparamos, por ejemplo, con el Grand-Tecan vemos que MAGIC es más grande. MAGIC mide 17 metros de diámetro frente a los 10 de Grand-Tecan pero pesa solo 64 toneladas frente a las 400 de Grand-Tecan. Claro, la tecnología es diferente por eso pesan distinto pero como ven simplemente para que comparen MAGIC es ultra ligero es un gigante muy ligero tan ligero que es capaz de observar a cualquier lugar del cielo o apuntar a cualquier lugar del cielo en 25 segundos lo cual esto ha sido un avance tecnológico que hemos ido mejorando durante los años. además no es solo observar no es solo que el telescopio apunte y ya está sino que el telescopio cuando le llega una alerta externa de que ha habido un estallido de rayos gamma lo que hace es que el telescopio automáticamente toma el control y se apunta hacia la dirección en la que se cree que está este estallido de rayos gamma y además va cargando todo lo que le hace falta todas las tablas todas esas cosas que tenemos que programar para poder observar todo lo va haciendo automáticamente y 25 segundos más tarde ya está listo en la posición tomando datos. Pues que ocurrió que el 14 de enero del año pasado hubo un estallido como les decía los estallidos de rayos gamma son flashes que normalmente hay una fase que es muy brillante que dura unos poquitos segundos y luego se desvanece y normalmente pasados unos pocos minutos ya desaparece y creemos que estos estallidos de rayos gamma provienen de estrellas muy grandes estrellas masivas que mueren aunque realmente no se sabe muy bien todos los procesos que operan en los rayos gamma entonces el 14 de enero del 2019 los satélites Swift y Fermi estaban observando y detectaron un rayo gamma entonces ellos mandaron una alerta al resto de telescopios del mundo entre ellos Magic que enseguida se puso a observar digamos que Swift detectó el evento y pasado como unos 20 segundos alertó al resto de telescopios y desde que Magic recibió la alerta 25 segundos más tarde ya estaba observando ese evento de esta manera como les digo nosotros hemos hecho esto muchas veces hemos muchas veces recibido alertas y apuntado y durante 15 años no hemos visto nada hasta este día el 14 de enero en el que observamos y por fin detectamos un estallido de rayos gamma para que se hagan una idea Magic normalmente detecta 3 gamma cada 10 segundos de la fuente más brillante que tenemos que es otra vez la nebulosa del cangrejo 3 gamma cada 10 segundos pues en el mismo tiempo Magic detectó cientos de gamma provenientes de este estallido de rayos gamma con lo cual este estallido de rayos gamma es la fuente más brillante que hemos detectado en el cielo en gamma y es la fuente más energética que se ha detectado como les digo es la primera vez que se detecta un estallido de rayos gamma a tan altas energías y como les decía son unos 25-30 segundos Magic se posicionó apuntó y en este caso la señal duró un poco más de lo normal desapareció 20 minutos más tarde además estas observaciones lo que nos han dicho lo que nos han desvelado es que la emisión en rayos gamma se genera por un proceso diferente a la que se ve en el resto de longitudes de onda con lo cual estamos abriendo nuevas físicas estamos aprendiendo nuevas cosas y es lo que decimos que se ha abierto una nueva era en la astrofísica de rayos gamma durante años llevamos intentando cazar estos estallidos tan esquivos y por fin lo hemos conseguido y quienes han liderado los dos papers que se han publicado en Nature evidentemente esto es un esfuerzo de mucha gente porque trabajamos en colaboraciones pero quienes han liderado estas observaciones fueron mi compañera Elena Moretti que además casualmente estaba en La Palma observando el día que tuvo lugar el estallido y Lara Nava que es también la que ha coordinado toda la parte de observaciones en otras longitudes y bueno este vídeo se los he puesto para comparar aquí vemos este sería como una especie de mapa de escala de colores o de energía del estallido de rayos gamma comparándolo con la nebulosa del cangrejo que ya le digo que es nuestra fuente estable más luminosa del cielo simplemente para que vean cómo de luminoso es ese estallido de rayos gamma frente a lo que detectamos normalmente de la nebulosa del cangrejo y bueno ya para ir terminando decirles pues eso que como comentaba Héctor al principio yo soy miembro del consorcio CTA que está formado por unos 1700 1800 científicos porque básicamente ahora que sabemos que esto funciona el resto de experimentos Cherenkov nos hemos unido para crear lo que es el observatorio del futuro mucho más grande mucho más sensible mucho más guay entonces tendrá dos sedes una en la palma como les decía el primero de los telescopios ya se construyó que lo veíamos al principio pero vamos a construir unos cuantos más grandes los grandes miden 23 metros de diámetro y estos de aquí los medianos que llamamos miden unos 14 metros de diámetro en el sur habrá otra sede en Chile que tendrá tres tamaños de telescopio tendrán los grandes de 23 los medianos de 14 y los pequeños de 12 y esto que nos permitirá pues ver muchísimo mejor el universo de rayos gamma si esto es la gran nube perdón si esta es la nube de Magallanes tal y como la vemos en óptico esto es tal y como lo ve actualmente GES los que están en Namibia este único puntito y lo que esperamos ver con CTA realmente es muchísima más emisión y con eso lo que esperamos evidentemente es con CTA poder ver la parte de este universo a la que todavía estamos ciegos y nada pues simplemente decirles que ya el primero de los telescopios ya está operativo este es más grande que Maggi porque vive de 23 metros frente a los 17 pero este en 20 segundos ya se reposiciona o sea incluso más rápido que Maggi y eso pues lo inauguramos en octubre del 2018 y ya está funcionando bien aquí vemos otra vez la nebulosa del cangrejo tal y como la ve el telescopio y bueno ahora estamos en fase de ir creando otros ir construyendo más telescopios y bueno pues ya para acabar aún nos queda muchísimo trabajo por delante en cuanto a lo que es la astrofísica de rayos gamma es un campo muy nuevo muy joven todavía nos queda pues eso por ejemplo adivinar por qué hay tan poquitas binarias de rayos gamma en eso estoy intentando trabajar yo detectaremos otros neutrinos energéticos adivinando de dónde provienen detectaremos más estallidos de rayos gamma ya les digo que sí después de nuestro descubrimiento GES descubrió otro estallido de rayos gamma o sea no habíamos visto nada en 15 años y de repente el mismo año vemos dos o sea que que genial detectaremos materia oscura o seremos capaces de detectar la parte la parte gamma de las ondas gravitacionales o ver otros otros objetos transitorios que aún no hemos detectado pues en eso estamos y luego en cuanto a la brecha de género pues como les comentaba en MAGIC somos un 25% mujeres mientras que en CTA somos un 20% es decir las mujeres seguimos estando muy poco representadas en este campo pero vamos a ver un poquito el otro día estuve haciendo unos cuantos números el 80% de las publicaciones de binarias de rayos gamma al menos en MAGIC han sido lideradas o como mínimo colideradas y cuando digo colideradas me refiero a que los dos tienen el mismo reparto por una científica las propuestas de observación que se han hecho este año se han repartido de manera que el 35% de las propuestas de observación que han sido aprobadas tienen como investigadora principal a una científica y de las siete publicaciones que hemos hecho en MAGIC en revistas como Nature o Science cinco han estado lideradas por una científica así que bueno somos poquitas pero no lo estamos haciendo tan mal así que bueno pues eso existe un techo de cristal que esperamos y que creo que estamos rompiendo poco a poco y eso es todo muchas gracias muchas gracias Alicia me ha gustado mucho la presentación como ha sabido desde conceptos más básicos y al mismo tiempo combinarse también con resultados muy recientes resultados muy innovadores cosas que bueno ha estado hablando Alicia no se han dado cuenta de cosas de los últimos meses que han salido en artículos en Nature que se han publicado en muchos medios de comunicación esto del fotón más energético que se ha detectado nunca lo del superneutrino este de Ice Cube son resultados realmente muy de mucho impacto MAGIC ha producido cosas muy relevantes y está bien y también incluso ha hablado de cosas que todavía no se saben bien que siempre es bonito también presentar esa visión de que la ciencia pues tampoco lo sabe todo y que quedan muchas cosas todavía interesantes para hacer y bueno esa última reflexión con los números del tema de la brecha de género pues también me ha parecido muy interesante no sé si esto se ha hecho en otros campos y si existen números similares quizás Sandra es aquí bueno le preguntaré luego primero vamos a ver las preguntas del público pero me ha parecido muy interesante esa parte ¿alguien tiene preguntas que hacer? seguro que sí vamos a empezar por aquí y además me voy a poner las gafas para verles bien porque llevo toda la conferencia viéndoles borrosos que me molestaba con el micrófono una cosita antes de dar paso a las preguntas que les quería comentar creo que ya saben que estamos grabando esta conferencia todo el ciclo estamos grabando el audio eso sí si alguien tiene algún reparo alguna objeción con que la pregunta que haga quede en la grabación pues que por favor me la haga saber para no incluirla vale la duda que tenía yo era para repasar un poco cómo se producen los es decir lo que captan los telescopios por lo que entendí yo es una alteración en el fondo de los rayos ultravioletas o algo así mira lo que ocurre es eso que cuando el rayo gamma llega a la atmósfera va a interaccionar con la atmósfera misma con los elementos que están ahí en la atmósfera y entonces lo que ocurre es que digamos que el rayo gamma se descompone vale o se transforma en esas otras partículas se van creando partículas porque se van propagando se van transformando estas partículas y como estas partículas están viajando más rápido que la luz en la atmósfera se produce esa luz ultravioleta que se llama luz Cherenkov esto es algo que no solo ocurre en la atmósfera ocurre en reactores nucleares ocurre en un montón en otro en otro tipo de experimentos y eso básicamente lo que hacemos nosotros es eso detectar esta luz que es creada por esa cascada de partículas que ha sido creada por ese rayo gamma que llegó a la atmósfera yo sé que es mucho lío porque al final son muchas partículas muchas luces muchas cosas y los conceptos al final son bastante parecidos pero es que realmente es eso al final es una técnica bastante compleja y por eso ha tardado también bastante tiempo en desarrollarse también habías dicho que esta luz ultravioleta viaja a una velocidad más rápida que la velocidad de la luz en la atmósfera pero no supera la velocidad de la luz en el vacío exacto nada puede superar la velocidad de la luz en el vacío pero en medios como por ejemplo la atmósfera o el agua eso sí que puede ocurrir porque aquí tengo una chuletilla un poco cutre lo que pasa por ejemplo en el agua o en la atmósfera es que hay un cambio de lo que se llama el índice del medio de repente pasamos de un medio menos denso a uno más denso y el agua y por ejemplo aquí vemos una partícula aquí vemos la luz la luz cuando entra en el agua se frena un poquito mientras que la partícula puede que siga viajando rápidamente y puede que llegue un momento en el que viaja un poquito más rápido que la luz y es por eso que se emite esa luz Cherenkov y tengo un dudo más y ya te dejo en paz no entendí muy bien aquella interacción de las bueno se me olvidó el nombre de las estrellas pequeñas que van girando a una velocidad muy grande como era el nombre los púlsares eso los púlsares interactúan con las nebulosas por su campo magnético o como interactúan por ejemplo a ver aquí por ejemplo tenemos púlsares lo que les decía yo tenemos púlsares que pueden por ejemplo estar dando vueltas alrededor de estrellas ¿no? claro aquí los púlsares eso tienen campos magnéticos y tienen muchos los púlsares lo que tienen también son muchos electrones que se encuentran básicamente pululando libremente estos electrones después pueden interaccionar con la luz de la estrella y pasaba lo que les enseñaba al principio en este vídeo de aquí que el electrón cedía parte de su energía a la luz y la convertía en rayos gamma luego por ejemplo en el centro de la nebulosa del cangrejo hay un púlsar porque digamos que la nebulosa del cangrejo era una estrella masiva que murió sus capas externas explotaron y formaron esta nebulosa pero en el interior se formó un púlsar y el púlsar también es muy brillante y lo que hace es pues como iluminar la nebulosa vale muchas gracias bueno yo te dije que iba a hacer una duda más pero se me ha ocurrido otra es que me ha dado mucha curiosidad el concepto del púlsar en sí es una estrella con un campo magnético que tiene una cierta dirección y como va girando muy rápido pues este campo también está girando muy rápido y esto tiene que crear muchas perturbaciones o algo así y esto aporta algo al estudio de los rayos gamma esto aporta al sentido de cómo de cómo se comportan las partículas en el propio en la propia en la propia estrella de neutrones o sea a veces creemos por ejemplo que digamos que tú tienes el el púlsar y tienes lo que son las líneas de campo magnético que algunas son cerradas y hay otras que son como más abiertas hay varios modelos que predicen de dónde es el lugar en el que se aceleran esos electrones si se aceleran en los casquetes polares en las líneas más cerradas si se aceleran en las líneas más abiertas y en función de lo que observamos nosotros somos capaces de ir descartando o aprobando algunos modelos u otros vale ya está muchas gracias vale gracias a ti a mí me gustaría reincidir en su primera pregunta porque yo recuerdo que a mí también me costó mucho entender cómo funcionaban telescopios como Magic y recuerdo que fue hace algunos años en una visita al Roque una compañera tuya que precisamente cuando estábamos visitando los telescopios me lo explicó de una forma que creo que en ese momento es cuando lo pillé y para mí el concepto clave es darme cuenta de que lo que estábamos detectando son eventos individuales son fotones individuales o sea no es un flujo continuo como cuando vemos una estrella que es un flujo continuo de luz o sea Magic detecta destellos que son fotones gamma individuales y pensar que de hecho esos destellos ultravioletas los podríamos ver con nuestros ojos si fuéramos sensibles a la ultravioleta y tuviéramos esa velocidad para ver cosas de microsegundos exacto si pudiéramos verlo con nuestros ojos mirando al cielo de vez en cuando veríamos destellos aquí y allá que serían debidos a algún rayo gamma o algún otro de esos eventos de ruido y eso es lo que los telescopios observan y en función de esos destellos pueden determinar en qué dirección venía el rayo gamma es algo así ¿verdad? exacto es que realmente rayos gamma nos llegan muy poquitos ya antes les decía que de la nebulosa del cangrejo por ejemplo nos llegan 3 cada 10 segundos y esa es la fuente que normalmente más emite o sea yo por ejemplo normalmente nosotros para detectar algo en rayos gamma a veces tenemos que observar 20, 30, 50, 60, 100 horas seguidas para poder acumular estadística para poder acumular fotones gamma y poder decir que hemos detectado algo y realmente las cámaras que les enseñaba yo antes si se fijan por ejemplo aquí bueno aquí es que no se ve muy bien pero cada huequito de estos es el píxel de la cámara que como les decía tiene como este ancho así son lo que se llaman fotomultiplicadores los fotomultiplicadores lo que hacen es que son muy sensibles son capaces de observar un único fotón y luego lo que hacen es que por por cómo trabajan como que amplifican un poco un poco la señal que reciben pero eso básicamente son cámaras ultrasensibles porque tenemos tal poquita cantidad de rayos gamma que llegan a la tierra y luego encima esa luz Cherenkov son flashes súper débiles que se producen en las capas altas de la atmósfera y son muy fugaces entonces necesitamos una tecnología que sea muy rápida y muy sensible ¿y cuántos? perdón otra pregunta voy a coger el privilegio de tener el micrófono en la mano ¿cuántos? si tuviéramos esa capacidad con nuestros ojos de ver esos destellos ¿cuántos habría al día? sería una cosa más o menos continua habría muchos porque como comentaba no solo los rayos gamma crean cascadas de partículas que luego crean estos destellos Cherenkov sino que también a nosotros constantemente estamos siendo bombardeados por ejemplo por protones constantemente y según las estadísticas creo que más o menos a la superficie de una uña la atraviesa un rayo cósmico cada segundo o sea que háganse la idea de la cantidad de partículas que tenemos y estas partículas también pueden interaccionar con los elementos de la atmósfera y crear luz Cherenkov con lo cual creo que habría bastantes eventos no sabría decirte cuántos flashes Cherenkov pero sería algo constante vale vale más preguntas por aquí está relacionada también con la técnica ¿no? porque bueno viendo esa imagen ¿no? y con el número de fotones de rayos gamma que llegan y todo eso yo me pregunto ¿cuál es la la precisión con la que puedes determinar la posición del de la fuente ¿no? y digamos en una de las transparencias comentaste que uno de los autores asociaba la fuente a la interacción que tenía el el objeto central con lo que tenía alrededor en lugar de al objeto central o sea eso se puede medir realmente sí porque en ese caso que dices tú la interacción está ocurriendo a varias unidades astronómicas de distancia o sea muy lejos muy lejos muy lejos entonces en ese caso sí que tenemos resolución sí que tenemos resolución aquí lo que les decía a ver ¿cuál era la primera pregunta? ah lo de que cómo somos capaces de o sea determinar la posición del objeto vale es que es lo que te digo la técnica es un poco un poco difícil en el sentido de que si se acuerdan la luz Cherenkov en el vídeo se veía como una especie de cono de luz que se va propagando cuando tenemos un cono y lo partimos en un plano nos queda una elipse vale esto es todo matemáticas vamos a ir recordando aquí un poquito por eso yo antes les decía que los rayos gamma son más elípticos y todo lo demás que vemos aquí es ruido pero además nosotros lo que hacemos es que cuando observamos con la cámara normalmente no ponemos la fuente en el centro sino que la ponemos en una posición concreta un poquito más en un lateral entonces nosotros sabemos en qué lugar está ubicada la fuente en nuestra cámara por decirlo así y entonces lo que hacemos es que nos quedamos con las elipses o lo que tenga más forma elíptica por decirlo de alguna manera que estén apuntando en la dirección de la fuente es que la técnica es bastante complicada por eso después les decía que no fue hasta que este señor el señor Michael Hillas que dio la técnica de cómo poder distinguir fue hasta ahí hasta que realmente no se empezó a detectar y eliminar realmente bien si quieres esto un día echándonos un café te lo explico mejor porque realmente es bastante complicadillo no es tan evidente pero bueno la idea un poco es esa que viendo lo que haces es quedarte con las elipses eliminar todo lo que es ruido intentas caracterizar la elipse y sabemos que el largo de la elipse el ancho de la elipse todo esto está relacionado con la energía etcétera etcétera o sea pues y no se guardan todos los datos ¿verdad? no normalmente nos quitamos casi todos los pues claro como tenemos tanto ruido todo eso se va fuera casi automáticamente cuando una onda electromagnética viaja por el espacio debido a su expansión se produce que la longitud de onda de esta onda se alarga con lo que pierde energía ¿cómo influye este efecto en el estudio de los rayos gamma? pues claro por ejemplo nosotros simplemente pasaría eso que los rayos gamma más energéticos no los detectaríamos porque se habrían ido a longitudes más cortas luego lo que pasa con los rayos gamma por ejemplo es que llega un momento eso en el que son como absorbidos hay como un límite hay como un horizonte a partir del cual ya no podemos ver más rayos gamma que nos vienen de más lejos porque básicamente son absorbidos por el medio interestelar eso es lo que más nos afecta por decirlo de alguna manera hay como un límite teórico a partir del cual ya no seremos capaces de detectar más rayos gamma por eso porque los objetos están tan lejos que simplemente la luz al final no nos acaba llegando muchas gracias de nada bueno primero muchas gracias por la exposición como decía Héctor ha sido maravillosa muy gracias y después un pequeño detalle sin mucha importancia pero en los estallidos que has descrito hay uno que se detectó con el chéreco y Fermi no lo llegó lo has nombrado pero me gustaría saber cuáles son las hipótesis posibles para que Fermi no las vea porque estaba en otro sitio pues había que tomar un café o de los estallidos de rayos gamma no a ver pero estoy intentando pensar o sea porque este de aquí esperas que estoy intentando pensar pero no sé en cuál cuál era que lo dije era en este de aquí no no porque aquí la alerta o sea porque este es el único que hemos detectado nosotros a muy altas energías que este creo que también fue detectado por Magic si dije eso a lo mejor fue entonces un fallo o sea ¿eh? este Fermi este Fermi creo que sí a ver ¿este lo vio Fermi? no creo que este a ver sí sí la foto es que ahora no caigo no 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 pasa nada ah este este esta vale no sí ya es que estaba pensando en el vale es que el el problema es que estaba pensando en los estallidos de rayos gamma de los que hablé al final y claro a veces uno usó la palabra estallido también para otros casos vale en este caso bien gracias Ana por la referencia a la diapositiva vale en este caso lo que pasa es eso que tenemos digamos como que realmente Fermi a ver si lo puedo no puedo pararlo vale Fermi en verdad desde digamos como desde hace tres años Fermi estaba midiendo en verdad que estaba midiendo el pulsar en sí vamos porque el pulsar de por sí en este caso es muy energético y de por sí solo puede emitir rayos gamma entonces desde mucho antes que llegara a la proximidad con la estrella Fermi ya sabía que este pulsar existía y estaba emitiendo rayos gamma y por eso fue que Fermi dio la alerta de oye que seguramente dentro de unos meses esto va a llegar aquí y va a interaccionar con la estrella y entonces ahí vamos a ver todos esos rayos gamma ¿qué pasa? que realmente lo que ocurre con Fermi es que cuando llegó aquí la contribución del pulsar era tan 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 energética que realmente lo que ellos podrían haber visto de interacción entre él y la estrella quedó básicamente como que fue como básicamente despreciable por decirlo de alguna manera entonces digamos que ellos básicamente ellos esperaban que a medida que se fueran acercando el día de repente ver como nos pasó a nosotros que de repente tuvimos un incremento de flujo tremendo y ellos simplemente pues se quedaron ahí y entonces es verdad que ahora por ejemplo Masha está trabajando para intentar eliminar la contribución del pulsar a ver si son capaces de ver lo que es la interacción vale Buenas noches muchas gracias Alicia por la magnífica exposición y me vas a permitir una pregunta un poco tonta un poco estúpida se sabe algo si existen de verdad frecuencias por encima de los rayos gamma en teoría que yo sepa no lo más energético que tenemos son los rayos gamma que luego como les decía por ejemplo los detectores estos que están en México ellos detectan rayos gamma un poco más energéticos pero que yo sepa no existe ninguna teoría ni nada que diga que debería existir luz más energética no sé si algún compañero astrofísico tiene idea de esto no pero no esperamos a los multiuniversos a lo mejor ahí nos dan otra pista yo creo que puede haber algo de semántica también porque yo creo que no hay otro nombre por otra cosa entonces a todos lo llamamos rayos gamma hola Ali me quedé con ganas de saber más sobre lo que mencionaste así muy breve de la contrapartida con ondas gravitacionales porque no sé de qué forma pensáis ustedes hacer esa contrapartida vale pues como sabemos bueno hace en el 2017 creo que fue se detectó una onda gravitacional que se debía a una estrella de neutrones que estaba orbitando otra estrella de neutrones vale una pareja de estrellas de neutrones que se fundieron y dieron lugar a una especie de espera vamos a ver el vídeo vale porque creo que es más interesante referencia a San Valentín también pues ves entonces eso en el 2017 dos estrellas de neutrones se fundieron y dieron digamos que dieron lugar hasta hipernova que sería como una supernova pero a lo bestia y esta era la primera vez que se detectaban ondas gravitacionales provenientes de este tipo de sistemas y que además se detectaba luz proveniente de un sistema así o sea era la primera vez que veíamos algo que ocurría simultáneamente en ondas gravitacionales y con luz con radiación electromagnética entonces claro cuando cuando LIGO detectó la onda gravitacional mandó una alerta al resto de telescopio y en este caso creo que un montón de gente la observó por ejemplo Gran Tecán las cumbres en óptico la detectaron en rayos X eso en rayos gamma que yo no lo llamaría de por sí rayos gamma o sea como les decía Fermi tiene estos dos estos dos detectores tiene LAT que es el que les hablaba yo al principio que tiene todas esas capas que el rayo gamma llega y se divide y luego tiene GBM que trabaja a energías un poco más bajitas está como lo que yo llamaría rayos lo que se dirían como rayos X fuertes y rayos gamma débiles no sé está ahí un poco en el límite pero bueno Fermi fue uno de los creo que fue además de los primeros en detectar la contrapartida óptica entonces nada nosotros cuando recibimos una alerta también el telescopio automáticamente se apunta pero claro el problema de las ondas gravitacionales es que también ellos tienen muy poca resolución o sea ellos la detectan y normalmente suelen decir como en plan de bueno vino de allí el problema es que si no sabes exactamente dónde vienes pues claro tienes que ir barriendo todo el cielo pues eso de las que ha habido nosotros no hemos tenido la suerte en este caso además era ocurrió en el en el en el creo que para nosotros todavía era medio de día y además estaba como bastante bajo en el horizonte sé que en Namibia lo observaron pero no lo detectaron gracias de nada más preguntas no yo tengo una pregunta pero es muy científica y muy técnica a ver esos dibujitos así de ese machanguito y esas cosas eso lo has pillado en algún sitio o lo haces tú no no ya me gustaría a mí hacerlo no no esto lo voy robando de 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 vídeos de páginas web que es que hay muchísimo material muy chulo por ahí y bueno creo que al final creo que tengo puesto por aquí los en los créditos si a alguien le interesa lo voy a pasar los tengo en letra muy pequeñita de dónde de dónde los saco pero bueno que hay un montón de páginas de 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 divulgación que hacen vídeos súper chulos perdón por entrar en temas técnicos pero menos mal es que ya todas las preguntas vamos han sido me impresiona mucho el hecho de estos telescopios sobre todo aparte de de lo impresionantes que son ya de por sí el verlos moverse verlos moverse es increíble o sea que estos aparatos de veintipico metros 100 toneladas que pueda estar tomando datos en veinte segundos de cualquier parte de mi madre tarda más con el móvil en apuntar y sacar una foto si la verdad es que a nivel a nivel técnico o sea construir algo tan grande tan ligero y luego lo que hablábamos también todo lo que conlleva la tecnología los códigos etcétera ha sido un proceso de años de trabajo y también me impresionó mucho ese prototipo de los años 60 68 ese primer telescopio teníamos el Whipple que era el primero que tal y luego teníamos el que estaba aquí arriba en la foto que eran como bidones el Whipple lo mucho que se parece a los diseños actuales 50 años más tarde los diseños actuales es más el señor que trabajó mucho en el Whipple digamos que fue el que después dio un poco la idea de construir este tipo de telescopios más grandes aprendes a hacer una cosa y lo sigues haciendo más preguntas sí ahí está por aquí pues me quedaré en la ruina no puedo hacer nada con esto me van surgiendo horas pero la definición del neutrino me sonó mucho la definición de la materia oscura tienen que ver algo uno con el otro no es muy respecto al tema los neutrinos en verdad son partículas que están hechas de materia como nosotros lo que pasa es que son muy pequeñitos muy pequeñitos o sea si lo comparamos con el tamaño de un átomo pues esos son son minúsculos básicamente y lo que les decía antes que además es que tienen una masa muy pequeñita realmente hasta hace poco se pensaba que los neutrinos no tenían masa y fue el descubrir que tenían masa a través de una cosa que se llaman las oscilaciones lo que incluso le dio el premio Nobel a Cayita y a sus colaboradores hace como tres o cuatro años pero los neutrinos están hechos de materia como nosotros o sea serían una de las partículas elementales que conforman la materia que vemos nosotros la materia oscura realmente no sabemos qué es o de qué está hecha o sea sabemos que en el universo existe un tipo de materia que no podemos detectar que es la materia oscura que es cuatro veces más abundante que la materia que nos rodea a nosotros tenemos evidencias experimentales de que esta materia debe existir pero no la hemos detectado porque no interacciona en general con la materia normal y en teoría la materia oscura está hecha de otro tipo de partículas hay varias teorías hay teorías que dicen que están hechas unas partículas que llaman WIMPs pero no tiene que ver con los neutrinos son diferentes ¿y el neutrino se detecta a través de un choque físico? sí exacto sería porque el neutrino choca físicamente con el detector de IceCube o sea que ya es bastante casualidad porque por ejemplo el neutrino este del que les hablaba antes que IceCube detectó y que nos mandó la alerta a nosotros o sea este neutrino se generó en una galaxia hace 4.500 millones de años y ha estado viajando desde la galaxia esa hasta nosotros o sea a lo mejor ha atravesado estrellas galaxias vete a saber lo que ha atravesado sin ser detectado y casualmente detectó con un único átomo en el detector ese que está bajo el hielo de la Antártida pero sí es por una colisión muchas gracias un choque de nada qué triste pobre neutrino no hay más preguntas no bueno pues entonces me gustaría agradecer de nuevo a Alicia por esta conferencia muchas gracias muchas gracias a ustedes y para despedirnos me gustaría recordarles o informarles de que el próximo viernes la semana que viene tenemos a las 6 otro evento en este caso la presentación de un libro de nuestro compañero Enrique Joven su libro El Palacio de Urania que puede ser muy interesante porque es una novela pero es una novela que mezcla ciencia historia ficción histórica científica así que y tiene que ver con el manuscrito Voynich ese famoso y Kepler y Tico Bra y toda esta gente o sea que les invito a que vengan la semana que viene y Enrique nos contará Enrique Joven nos hablará de su libro muchas gracias hasta luego aplausos 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 enrique Joven